Hola que tal Nakamas, bienvenidos, hoy les voy a presentar las novedades que tenemos de Kamite Manga para este 2021 así que acompáñenme a ver los títulos, los precios, las historias y si a ti además de los monos chinos también te gustan los cómics y las novelas gráficas o ligeras bienvenido, este es el canal para ti Pues para esta ocasión Kamite nos trae el esperadísimo estreno del manga de Kumo de Suga Nanika en $150 pesos y Watashi no Sekai wo Kosei Suru Chiri no Yona Nanika, número 1 de $210 pesos Si deseas adquirirlos junto con una gran variedad de títulos de Comic y Manga, yo te espero aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa del Alcaldía Cotemoke en Ciudad de México o bien puedes hacer tu pedido por Twitter, Instagram o Facebook te dejo enlaces en la descripción del video, ahí puedes mandar un mensaje con tu pedido y yo te lo envié hasta tu casa por correos de México, paquetería, mercado libre Así que llega el estreno de estos dos mangas por parte de Editorial Kamite que hace poco anunciaba la preventa ahora ya están en nuestras manos Este nuevo Yuri de un título larguísimo que en español no se queda atrás Aquello como el polvo que conforma mi mundo y Kumo de Suga que ha quedado como soy una araña sin el Ike de la novela ligera ambos cuentan con sobrecubierta está bastante lindo el tono de rosa de soy una araña además y sorpresivamente cuenta con página a color y Watashi no Sekai también viene con sobrecubierta y página a color Si se preguntan por qué este es más caro, bueno ahí se puede ver la diferencia en tamaño que si conocen los otros mangas de Kamite es totalmente como la edición de Citrus y también lo pueden notar las páginas no son el puro papel es este papel brillosito y más delgado así que esa es la razón de que una edición sea más cara que la otra ahora que los precios de Kamite se han estandarizado a 150 pesos por tomo Como de Suga fue la primer novela ligera que se anunció no solamente por parte de las arterelias mexicanas sino en todo México y finalmente llega no solamente el manga sino que prácticamente al mismo tiempo está saliendo el anime doblado además así que puedes tener esta fantástica y muy divertida historia que además está poniendo muy interesante en tres formatos diferentes y si no la conoces se trata acerca de una estudiante de preparatoria que un día cualquiera debido a un curioso incidente acaba desintegrada y la siguiente vez que toma conciencia es para romper un huevo con sus patas sí, sus patas y descubrir que está en medio de un nido de arañas convertida ella misma en una arañita la premisa sí es algo ridícula pero resulta increíblemente divertida y entretenida de formas inesperadas viendo cómo esta pequeña araña se adapta a su realidad después de haber sido una humana intentando descubrir lo que hay a su alrededor y sobreviviendo a los peligros de este lugar en el cual se encuentra el que pronto descubre que es una especie de laberinto enorme, una cueva subterránea infestada de monstruos como ella con los cuales para sobrevivir va a tener que luchar e incluso devorarlos el dibujo del manga es en su mayoría bastante simple y es curioso ya que esta araña demuestra ser bastante carismática y muy divertida sobre todo con sus múltiples expresiones faciales y toda la expresión que tiene su cuerpo con esa cara tan curiosa que de pronto nos recuerda a un conejo, un perro o un gato con una tonalidad sumamente amplia y variada de expresiones y rápidamente nos vemos atrapados por las ganas de vivir y de superar la adversidad de esta muy particular protagonista que por lo menos en este número aparece ella sola enfrentando a una variedad de monstruos que pululan en este laberinto todo lo cual va a intentar sobrevivir con ayuda de sus habilidades gamers ya que poco a poco y como iremos descubriendo esta chica era algo reclusa social y muy friki es una historia bastante divertida y entretenida y para todos aquellos que se preguntaban por las diferencias con respecto a la novela ligera este primer tomo abarca un poco más de la mitad del primer volumen de la novela en donde como ya les comentaba vamos a ver el descubrimiento de la chica al verse renacida en un cuerpo de araña los primeros enfrentamientos que tiene hasta llegar a juntar los suficientes puntos de experiencia para realizar su primera evolución y dejar de ser un pequeño tratecto inferior para pasar a ser algo más respecto a cómo se ve valoración que es una habilidad que adquiere para saber acerca de las cosas de su entorno y de ella misma pues bueno si adquiere bastante más las características de un videojuego hay billetas donde bueno el texto ocupa bastante de las páginas y va a ser interesante ver cómo después se van a adaptar todas estas cosas que en ocasiones abarcan páginas completas con las habilidades y títulos de cada personaje cada que se utiliza esta habilidad respecto a todo lo demás se vuelve muchísimo más de acción no tanto tan descriptivo vemos a la pequeña araña con bastante movilidad y todo lo que hace las expresiones es bastante divertido ya que su cara es muy graciosa al igual que todos los movimientos de su cuerpo lo cual es sumamente extraño ya que hace de una araña que por lo general son seres que dan un poco de miedillo un personaje bastante divertido y eso sí en la vida real tampoco deberían dar miedo porque en realidad son seres bastante beneficiosos que en realidad lo que hacen es cuidar nuestra casa de las pequeñas alimañas que andan por ahí como mosquitos, cucarachas y otros pequeños bichejos rastreros a fin que este queda como una recomendación para todo tipo de personas, edades que les guste el manga y que busquen un buen rato de diversión mientras que Watashi no se trata de un manga que creo que lo que les va a alegrar bastante a todos los que tienen preocupación por la regularidad con la cual Kamite maneja sus títulos es que esta serie consta únicamente de tres tomos y para los fans de cosas como Girlfriends Citrus pues bueno, déjenme decirles que este es un nuevo manga que se podría quedar dentro del Yuri ya que nos trae la historia de siete chicas universitarias de las cuales vamos a ver cómo van descubriendo nuevas formas de romance o por lo menos nuestra protagonista Ruki o Saki quien va a descubrir una nueva forma de amar en una parte medio tediosa de su vida en la cual intentaba concentrarse en sus estudios de hecho toda esta historia comienza cuando un profesor les asigna un trabajo para que ellas siete realicen una investigación acerca de los problemas de la sociedad actual pero una vez que las chicas se reúnen en realidad no hacen mucho por el estudio sino que se concentran en cosas como cotorrear, platicar de cualquier cosa que no sea la escuela incluso llegan a salir de viaje y bueno, ahí se dedican más que nada a turistear y a empedar con el pretexto de buscar algún tema para su trabajo sin embargo resulta que Masa, esta chica rubia que estuvo de intercambio es bastante particular, muy alocada y sobre todo pues bueno, ella es bueno, digamos que ella prefiere la compañía femenina por sobre la masculina y de hecho vamos a ver cómo anda con una de estas siete chicas y va a intentar constantemente convencer a las demás y a quien se deje de acercarse a esta nueva visión del amor aprovechando sus vulnerabilidades o la fiesta o la diversión o cualquier cosa para que todas se alesvianen un poquito el caso es que una de las primeras a las que elige es a Luuki ya que la encuentra bastante atractiva y no solo eso sino que no tiene novio y decide introducirla al placer del amor entre mujeres es así de una manera bastante clara, nada discreta, muy directa sin embargo sucede que esta experiencia lésbica va a transformar a Luuki de una manera que ella no había pensado ya que Masa en lugar de quedarse con una compañera va a despertar en Luuki esta nueva visión dentro de la cual va a descubrir que ella de hecho ya tenía estas inclinaciones por Sachi una de sus compañeras y amigas que para su mala fortuna ya tiene novio y que además es un novio bastante encimosito ya que siempre están hablando siempre se está reportando ella con él y que conforme van hablando va descubriendo que quizá esto no sea tan sano que Sachi quizá tenga un novio controlador lo cual lo va poniendo cada vez más y más celosa al grado de que en un momento simplemente no va a poder aguantar y a pesar de saber de que su amiga tiene novio va a comenzar a insinuarse y oh sorpresa el destino va a favorecerla cuando Sachi descubra una terrible noticia acerca de su novio así que incluso cuando ella apenas está descubriendo estos nuevos sentimientos y su amiga está pasando por grandes dificultades quizá el amor podría florecer entre este par de chicas rodeadas de sus amigas así que estos dos nuevos títulos son las dos nuevas apuestas y las dos nuevas e interesantes opciones que tenemos por parte de Editorial Kamite y eso queridos Nakamas es todo por el vídeo de hoy que espero que les haya gustado que se hayan entretenido y que sea de utilidad para sus compras si es la primera vez que llegas al canal ojalá te suscribas para que nos veamos todas las semanas con las novedades de cómic, manga y sus reseñas yo te agradezco mucho por haber visto este vídeo si puedes comparte, dale like, activa la campana espero verte las próximas semanas con más novedades y mientras eso sucede yo voy a estar leyendo tus comentarios esperando tus pedidos pero sobre todo esperando que te la pases bien chido